Cyber Sigilism, vale, hoy voy a dar mi opinión después de dos años sobre este estilo que tan de moda está y que ahora todos los jovenzuelos intrépidos quieren tatuarse porque el ignorant ya ha pasado de moda en su momento me cautivó muchísimo, me informé muchísimo es un estilo que también ha evolucionado mucho en los últimos dos, tres años, eh cuando yo empecé a hablar de este asunto era mucho más sencillo, ahora hay subgéneros a fuego luego los enseño bien, vamos a hablar, antes me preguntaron que qué opino del Cyber Sigilism os preguntaréis, ¿qué es el Cyber Sigilism? bueno, pues en su momento hice varios vídeos de YouTube, vale, como esto lo voy a sacar para el canal secundario voy a enseñar los vídeos que he hecho sobre el tema porque mucha gente me sigue preguntando René, a ver cuándo hablas de Cyber Sigilism, René, me quiero hacer Cyber Sigilism, a ver cuándo opinas sobre eso y dicen plan, ya lo he hecho, pero es el problema que tiene ser un visionario que cuando hablas de las cosas, la gente no te hace caso hablas de las cosas en el momento en el que salen, en el momento en el que surgen y la gente está así y estoy yo en plan, currándome un vídeo, intentando buscar información hubo muchos de vosotros que lo visteis, me ayudasteis incluso me visteis referencias buenísimas, películas que acabé viendo a través del género, pero luego es que siempre hay que esperar a que una cosa ya se establezca esté aborrecida, la haga todo el mundo para que llegue la gente René, a ver si hablas de Cyber Sigilism ya hablé de eso, literalmente ya hablé de eso hace dos años hermano mira, mira que locura, no pensé ni que fuese hace tanto nadie conoce este estilo de tatuaje y el misterio que esconde boom, Cyber Sigilism, boom, mira, ha aumentado de visitas este vídeo cuando lo saqué tuvo 35 views o sea, no le importó a nadie que un estilo de tatuaje nuevo, súper misterioso, fascinante con un montón de incógnitas contenidas en sí misma nah, paso, seguiré consumiendo leones con los ojos azules tres años después, cuando ya todo el mundo se lo hace y ya hay 500 tatuadores René, habla del Cyber Sigilism es como, joder, que bien, pero me refiero no estaría mal tener esa costumbre de estar atento a las cosas cuando ocurren, porque si yo me entero vosotros también podéis, yo lo único que hago es consumir redes sociales de verdad, pero bueno, si no, también mi función, pues quedaría un poco si vosotros hicieseis eso, pues también nadie querría ver mis vídeos al final el hecho de que yo me entere de las cosas antes de que ocurran, pues tiene su toque Oliver Sykes, tengo un vídeo de Oliver Sykes de hace un año tatuándose exactamente ese estilo tengo otro vídeo hablando de un tatuador que hace cosas parecidas y aún tengo otro, eh prefiero, ya veis, o sea, buscas, esa es otra que la gente dice René, a ver cuándo hablas del Cyber Sigilism es en plan, si tanto te interesa como para abrirme privado por Instagram y escribir, oye René, a ver cuándo rollo, si tanto te interesa algo como para exigírselo a alguien yo te lo agradezco, yo todos los privados son bien recibidos pero en vez de rayarme a mí, lo pones en Google en YouTube, pones, mira lo que escribí yo hasta yo, ni siquiera entré en mi propio canal, busqué esto Cyber Sigilism, René ZZ ¿qué te encuentras si haces eso? pues cuatro vídeos míos hablando del tema la gente así le va es plan, cómo me gustaría que René ZZ hablase del Cyber Sigilism ¿habrá hablado ya? nah, comprobarlo es muy coñazo voy a buscar su perfil en Instagram abrirle privado escribirle cuando probablemente no me vaya a contestar y molestarle para eso porque comprobar si realmente ha hablado de ello es muy difícil en fin, pero bueno Cyber Sigilism, vale hoy voy a dar mi opinión después de dos años sobre este estilo que tan de moda está y que ahora todos los jovenzuelos intrépidos quieren tatuarse porque el ignorant ya ha pasado de moda y ahora necesitan otra manera de llamar la atención haciéndose tatuajes mal hechos estupendo, fantástico Cyber Sigilism es el tatuaje para ti si eso es lo que buscas ¿de dónde viene el Cyber Sigilism? pues no lo sé de una mezcla entre misticismo cábalas judías simbología antigua el manuscrito Voynick influencia japonesa de ciertos animes bastante tétricos el gótico mezclado con runas son demasiadas cosas es como un popurrí de cosas misteriosas que generan una abstracción que a veces se combina con figuración de personajes de anime o elementos de la cultura pop creando pues una serie de tatuajes que no se caracterizan precisamente por su calidad técnica sino por expresar algo con lo cual yo estoy muy de acuerdo sigo prefiriendo un Cyber Sigilism a muchas otras cosas porque al menos me suscita me evoca una emoción que muchas veces no sé ni cuál es yo he hablado largo y tendido este tema os lo juro porque a mí en su momento me cautivó muchísimo me informé muchísimo os hablé de mis tatuadores favoritos de Cyber Sigilism que los tengo por ahí y ahora he buscado el hashtag directamente para enseñaros un poco de qué va esta movida ¿vale? y vamos a ver es un poco también mezcla tribal es un estilo que también ha evolucionado mucho en los últimos dos, tres años cuando yo empecé a hablar de este asunto era mucho más sencillo pero hay subgéneros a fuego luego los enseño pero son cosas así como inacabadas tribalescas recuerdan un poco esto sería un diseño de Cyber Sigilism os fijáis es incluso bioorgánico hay muchos huesos tripas cosas enrevesadas recuerda al tribal muy esquemático todo mezclando la abstracción con la figuración esto ya por ejemplo para mí no es tanto Cyber Sigilism sino neotribal esto es puro Cyber Sigilism esto esta especie de popurrí de manchas que mezclan como florituras con acabados del gótico dragones dos mileros tipografía de este estilo es un estilo especial lo que os decía antes exactamente una especie de tribal bioorgánico inacabado grunge hibridizado con una especie de fotocopia como la que te daría tu profesora de inglés en blanco y negro donde sale una mona china esto bueno sí neotribal Cyber Sigilism otra vez runas formas inacabadas con opacidades varias esto también lo veis son como es complicado la gracia es que no esté acabado yo veo todos los tatuajes acabados no sé dónde los ves no sé dónde los ves inacabados tú yo los veo perfectamente acabados igual te refieres a que no tienen relleno muchos pero eso no quiere decir que esté inacabado yo los veo perfectamente acabados esto no sé qué es este parece literalmente que le tocó un bollicao el Cyber Sigilism tiene las líneas más finas y está como todo más junto efectivamente el Cyber Sigilism se caracteriza siempre por una línea temblorosa como irregular hecha trompicones hay zonas en las que la línea ni siquiera está unida y como estas líneas temblorosas muy juntas muy pegadas muchas veces ni siquiera son sólidas están como medio aguadas esto es un ejemplo perfecto a mí este tatuaje me parece brutal ya os digo el Cyber Sigilism cuando está bien hecho semeja a como si pusieses la mano en una carretera de pueblo o sea el brazo en una carretera de pueblo y te pasase un coche por encima a 50 grados ¿sabes? con los neumáticos medio derretidos lo que te queda es un Cyber Sigilism dicen por aquí se podría decir que dice Andrés que el Cyber Sigilism tiene lo que se llama ruido en la imagen es un efecto parecido al ruido pero a mí no me recuerda al ruido o sea el ruido de las fotografías o del vídeo y tal sí pero es un poco ese efecto bien ahora lo más importante ¿qué opino de este estilo? que es lo que se me preguntaba en un principio opino que cuando salió para mí ha sido uno de los estilos más emocionantes de los últimos 10 años del tatu es decir que cuando salió para mí fue una rotura total con lo que se estaba viendo hasta ahora o sea nos habíamos dado cuenta de que imperaba el realismo el tradicional americano o neotradicional estilos así y cuando empezó a ponerse de moda el blackout o volvieron los tribales ya se se vio como una especie de contra oferta ¿no? de decir tanta figuración tantas caras tanto realismo mira como meto el color mira como meto este degradado mira como meto esto la línea sólida de no sé qué pim pam mira este tío que bien era como que se llevaba mucho eso llegó el blackout y fue como ah sí pues todo negro y todo el mundo en plan que asco pero que es eso pero eso no tiene ningún tipo de de arte una mancha negra de petróleo que vergüenza y te taparías un tatuaje bien hecho con eso si os fijáis a día de hoy ya la gente es como ah blackout me mola ya lo voy entendiendo al final a base de los tatuadores hacer blackouts gracias a gente como hoodie gracias a gente como yo que tengo 27 vídeos sobre el blackout pues la gente ha conseguido entenderlo mejor eso ya fue una rutura con el tema figurativo del tattoo y como lo estábamos entendiendo hasta pues hasta hace relativamente poco y cuando llegó el cybersigilism para mí fue ya la rotura total fue como una vanguardia absoluta fue como cuando llegó el cubismo el impresionismo el futurismo y todas estas vanguardias que eran como pero esto está mal hecho esto es raro esto no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo hasta ahora es en plan efectivamente brother porque ese tipo de cosas cansan y lo bueno es renovarse constantemente y los artistas se van a ocupar de eso a nivel musical a nivel pictórico a nivel todo el cybersigilism fue eso fue una rotura total con la forma con el formato con lo que se consideraba un estándar de calidad de repente los cybersigilism están hechos como a medio gas como completamente rotos completamente deformados sin acabados es lo contrario a lo que considerábamos hasta ahora un buen tatuaje fijaos de hecho por eso a muchos tatuadores le sigue poniendo de los nervios ver algo así porque dicen oh dios mío pero fíjate que esas líneas dios está todo sucio ay que asco no tiene profundidad no tiene volumen eso lo puede hacer cualquiera ya vale pero es eso es una el arte funciona así cuando estás haciendo mucho de algo siempre van a llegar nuevas generaciones que lo que van a intentar es romper con eso porque están cansados de ver eso y quieren expresarse de una manera distinta es al final la contracultura un poco y el cybersigilism es eso es el punk es como cuando estaba el rap de si, si ajá yeah yeah atrapa las palabras haz las balas mañana te cagarán en la cama yeah y la peña ah sí esto es lo mejor esto esto es rap de verdad esto es calle esto es lo que hay es hip hop esto me representa yeah esto es lo mejor que hay y de repente llega Cecilio G y dice hoy me he despertado y el despertador no ha sonado pero estoy colocado y todos los de atrapa las palabras haz las balas traca maca tracas eso se en plan ah dios que asco que es esto y la juventud rollo buf por fin una brisa de aire fresco y la peña pues jodiendo con con Cecilio G o no pues el cybersigilism es un poco eso estamos cansados de lo que ya había y se hace algo nuevo pero tampoco es un ataque directo a lo que ya había antes y no es una nueva manera de expresarse es en plan yo tengo un rabero de 20 años de Berlín que viste de Valenciaga y con y viste como literalmente un vagabundo y todas las todos los fines de semana intenta ir a Berghain y meterse Tussi ese pibe no va a llegar el lunes y va a decir me encantaría hacer un retrato de Johnny Depp ese pibe lo que quiere es un poco representar su realidad y su realidad es oscura desordenada caótica interrumpida por los excesos entonces busca una manera de expresarse acorde a sus emociones a su visión del mundo ahí lo tenéis el cybersigilism es eso o sea iba a decir no es más es mucho más obviamente es un estilo muy complejo que como ya os he dicho tiene muchos subgéneros a día de hoy pero representa todo eso que os acabo de decir Resting Peaks es top en cybersigilism sin duda hay mucha gente muy pro mira os voy a enseñar unos cuantos ahora mirad por ejemplo Resting Peaks Barcelona además por si alguien quiere hacerse cosas con este tatuador ¿veis? es eso es caos es es eslotétrico es es decir que Resting Peaks tira mucho por el horror también o sea tiene un toque bastante horror ahí duro os voy a enseñar otro estilo que yo creo que derivó un poco de toda esta tendencia que os acabo de describir y este tatuador por ejemplo hace un estilo que lo denominan Eurotrash ¿vale? esto por ejemplo se llama Eurotrash y diréis ¿qué es? buena pregunta eso es una pregunta muy personal esto lo denominan Eurotrash y ni me acuerdo yo de lo que es pero vamos a ir viendo cosillas es como I Love Life realmente si te fijas no tiene nada que ver I Love Life es mucho más caótico sus trazos son horrendos están hechos de la peor manera posible no hay ni una sola proporción bien hecha si te fijas esto es un diseño con sus irregularidades pero simétrico el color está bien metido I Love Life es puro caos I Love Life es el mejor ¿no ves? esto recuerda un poco a la época MySpace de 2004 la marca Bleeding Star el early emo de la second wave esta esto es por ejemplo se llama Eurotrash y no digo que derive del cybersigilism pero me refiero que es la misma corriente disruptiva que lo que intenta es mostrar en el tattoo una realidad que ya no representan pues los los realismos de Johnny Depp y de y de y de Messi hacen cosas completamente distintas es un poco el flow la verdad en algún momento si queréis esto lo subiré al canal secundario si queréis que profundicen en el Eurotrash y en todos estos estilos decídmelo que hable más del cybersigilism si tenéis alguna duda decídmela y yo encantado de responderla ah vale que me había olvidado de decir que opino del cybersigilism porque claro ahora mucha gente que a mí me sigue me dice oye René que opinas rollo me quiero tatuar cybersigilism pero quiero saber tu opinión mi opinión es que ahora perfectamente te puedes hacer ese tatuaje si una vez más representa tu esencia tu proyección en la vida y es algo que crees que vas a poder defender cuando tengas 50 años yo sé que mis tatuajes por muy extremos que sean por muy brutos que sean sé que representan mi esencia que ha sido la misma desde que tenía 4 hasta cuando tenía 10 15 20, 25 años 30 por lo que deduzco que con 60 años igual estoy un poco aburrido de los tatuajes pero me los veré y diré sape ahora no caigáis en el error de dejaros como engatusar por toda esta incipiente explosión de nuevos estilos y subgéneros que son muy visuales y tienen muy buen contenido es decir a nivel simbólico todo el cybersigilism me mola muchísimo es el nuevo punk el nuevo la disrupción el caos el te tiro un cóctel molotov me sniff un kilo de tusi y me peleo a las 8 de la mañana con mis valenciaga puestas esto te puede molar mucho cuando tienes 22 años pero igual con 30 ya estás cansado de eso y de repente tienes unos tatuajes que tienen a una mona china pezonuda con un lagarto gigante tribal que parece que te ha atropellado un coche y piensas igual debería habermelo ahorrado pensaos en el efecto ignorant quien piensa ahora en tatuarse una llamita en el cuello love la tela de araña el no sé qué quien lo piensa ahora casi nadie ¿sabéis por qué? el rollito CRO Oslo que en su momento también antes de tatuarte tu fecha de nacimiento en el abdomen un alambre de espino en los nudillos una llamita aquí como Katsu CRO era como que liada bro que bueno yo quiero eso ¿quién quiere eso a día de hoy? y no han pasado 10 años han pasado 3 2 ya está se acabó el ignorant ya ha pasado de moda ahora te puede venir un pibe con eso y dicen ah sí ignorant de ese ya has visto eso te lo enseñas un cyber sigilism es abrir la escena de American Psycho cuando el pibe se cree que tiene como la mejor tarjeta de negocios de su negocio y el otro le enseña la suya y se queda como rollo pues sería igual el pibe con ignorant que tiene ahí el tabaco el cigarro la llamita la araña se acerca una chica y le dice eh has visto mis tatuajes de fornicar y aparece otro pibe y le dice has visto los míos y ese tío lleva a cyber sigilism entonces la chica dice si los tuyos son ignorant roñoso este estilo es misterioso este chico debe tener un mundo interior brutal y wow como te tatúas cosas tan raras me gustaría ver todos tus tatuajes y se queda el del ignorant ahí solo en la calle y ves como la chica se va con el chad que es el que tiene los cyber sigilism ahora ¿qué ocurre? wow pues entonces me tatúo cyber sigilism ok bro pero dentro de dos años te va a ocurrir lo mismo que le ha ocurrido al del ignorant os empezáis a dar cuenta ya del patrón ahora si tú te tatúas cyber sigilism es como merece la pena sentirse por un año y estar los 60 años que te quedan de vida así a mí no me compensa a mí no más que nada porque es que cada vez todo va más rápido antes tú hacías un estilo de tatuaje y tardaba en pasar de moda 10 años ahora pasan 6 meses entonces te encanta el cyber sigilism has descubierto un estilo que realmente complementa tu estética se ajusta a tus ideales crees que puedes generar una serie de símbolos e imágenes para marcar en tu piel para el resto de tu vida que puedas echar la vista atrás mirarlos y decir efectivamente este era mi estilo y no cualquier otro muy bien que me tatúo esto genial adelante con todo dale estoy seguro de que hay gente que realmente le funciona así pero la gran mayoría lo que les ocurrirá pues es que ahora se harán cyber sigilism porque está de moda y es lo cool ahora y dentro de dos años verán el cyber sigilism y les dará un poquito de palo y se lo taparán con el nuevo estilo que vete tú a saber cuál es ese es el problema de no encontrar tu estilo propio y no ser fiel a tus convicciones y a tu manera de ser yo elegí el black work porque representa perfectamente lo que soy lo que quiero hacer a dónde quiero llegar y yo busqué mis propios símbolos los trabajé con mi tatuador de manera única y al final tengo un bodysuit que cuenta mil historias que tienen que ver con todo lo más profundo sobre mí entonces me da igual el cyber sigilism me da igual que venga un nuevo neotradie me da igual que de repente salga un estilo guapo voy a fliparlo me encantará haré 40.000 vídeos sobre ello porque me gustará mucho y no me cortaré en decirlo pero ya está yo voy con mi movida y vosotros deberíais ir con la vuestra independientemente de las tendencias las tendencias son divertidas mola mucho seguirlas en moda por ejemplo porque se reciclan te renuevas y puedes cambiar pero con los tatuajes no me gustan me gustan Gracias por ver el video.